¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quiero? ¿Qué debo de hacer con esta gran oportunidad que generé? ¿Estoy capacitado realmente para emprender este sueño? ¿Cuáles eran mis propias expectativas? ¿Cómo lograrlo? Para triunfar se requiere del 100% todos los días. Tócala, güey, dame la güey y otro tipo de palabras. Los malditos penales, para nosotros son los benditos, porque de alguna manera es una gran posibilidad de meter un gol, un penal. Tratamos de poner nuestro lenguaje en el yo puedo, soy capaz, logro, realizo, que me lo hice. Yo les comentaba que la mente solo puede lograr aquello que cree posible. Si no lo cree posible es muy difícil, si no pasa por acá es muy difícil que suceda. Teníamos una frasecita por ahí que decíamos, estoy tan deshecho pero quiero más. Porque realmente nosotros en esa parte de la visualización, o sea, siempre nos vimos campeones del mundo. ¡De México! ¡Vamos a la final! ¡Vamos a la final! ¡Vamos a la final! Y al final pues gana Brasil. Entonces los chavos cuando termina el partido se levantan y empiezan a abrazarse, ¿no? Entonces los empleados del hotel nos veían a los chavos y le decían, oigan, ganó Brasil. No, sí, pues queríamos ganar a Brasil. ¡De México! ¡De México! ¡De México! ¡De México! ¡De México! ¡De México! Y recuerdo perfectamente las palabras de Chucho Romero y saliendo de México. ¡Vamos a buscar el campeonato! Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!